bueno les voy a mostrar aquí estos papayos son papayos silvestres papayas para pájaros vea aquí tenemos estas estas si se pueden comer son un poquito más grandes y éstas se pueden comer porque no tienen gusanos no se gusanan no sé por qué pero aquí estos tres árboles dos si de éstos las papayas se agusanan y éste también vean son más pequeñas y ahí está éstas no se pueden comer porque están llenas de gusanos entonces éstas estas otras si se puede comer porque éstas no se agusanan y están muy sabrosas no tan maduras cuando están así un poco verdes pero no tan verdes así como éstas que están aquí ya se pueden comer están muy sabrosas éstas por ejemplo por ejemplo éstas cuando se comen en ese punto así en ese término está muy sabrosa ésta también no está tan madura pero vea ehh cuando tengan la oportunidad pueden pueden comer cuanto esté en ese término así es muy sabrosa y bueno así también porque no está tan madura vean Como les decía, este árbol es silvestre, este no se cultiva, estos nacen solos, en las partes húmedas como aquí, les voy a mostrar aquí como está de húmedo, ¿por qué?, porque estamos aquí al pie de un río, vean, por ahí hay otros arbolitos de papayas silvestres, bueno, estas papayas son muy sabrosas, yo las he comido, y ahorita voy a cortar estas, vean, ahí están,